El éxodo de Guaiging Yard Braya era una muchachita hermosa y dulce, hermosa e inteligente, hermosa y activa. Era todo lo que sus padres habrían soñado. Tan perfecta que no podían evitar hacer planes para ella. Su padre, un personaje con ambiciones sociales llamado Munzen, pensaba que se casaría con alguien importante que quizá se convertiría en princesa del imperio. Su madre, una mujer insegura llamada Cineta, pensaba que alcanzaría la gloria por sus propios méritos, como caballero o hechicera. Tal era la obsesión que tenía con su hija que discutían continuamente por su futuro, pero ambos se equivocaban. En lugar de crecer saludablemente, la niña contrajo una terrible enfermedad. Los templos les comunicaron que deberían perder toda esperanza, y el gremio de magos le dijo que la enfermedad que Braya tenía era tan poco habitual y mortífera que no había cura. Estaba condenada a morir. Y pronto. Después de que todas las grandes instituciones del imperio le fallaran, Munzen y Cineta buscaron ayuda en las brujas, los hechiceros ermitaños y el resto de poderes secretos y ocultos que merodean en las sombras de la civilización. —Sólo se me ocurre un sitio al que podrás acudir —dijo un anciano herborista que encontraron en lo más remota cima de las montañas de Grotgaria, el gremio de magos de Olensbeld. —Pero si ya hemos acudido al gremio de magos —dijo Munzen—, no pudieron ayudarnos. —Iza Olensbeld —insistió el herborista—, y no le digáis a nadie que os dirigís allí. No fue fácil encontrar Olensbeld, ya que no aparecía en ningún mapa moderno. Sin embargo, en una librería de Skyrim dieron con un antiguo libro sobre cartografía de la Segunda Era. Entre sus amarillentas páginas estaba Olensbeld, una ciudad en una isla de la costa norte, a un día en barco desde Hibernalia. Protegiendo a su pálida hija del helado viento oceánico, la pareja puso rumbo a su destino con el antiguo mapa como su única guía. Pasaron casi dos días en el mar, dando vueltas en círculo, preguntándose si había sido víctimas de una cruel broma, hasta que finalmente lo vieron. Entre la niebla de las olas que rompían había dos estatuas medio derruidas que marcaban la entrada al puerto. Quizá dioses o héroes perdidos en la memoria de los tiempos. Los barcos amarrados en los muelles eran tan cascarones podridos y medio hundidos. Munten atracó el barco, y los tres descendieron en la desierta ciudad de la isla. Tabernas con las ventanas destrozadas, una plaza con un pozo seco en medio, palacios en ruinas y cimientos destrozados por el fuego, tiendas desoladas y establos abandonados. Todo era desolación y silencio, excepto el fuerte viento del océano, que seguía silbando entre todos estos vacíos lugares y las lápidas. Los monumentos conmemorativos a los muertos se alineaban y entrecruzaban en cada camino y callejón. Munten y Cineta se miraron. El escalofrío que sintieron no tenía nada que ver con el helado viento. Entonces miraron a Baraya y continuaron en busca de su objetivo. El gremio de magos de Ollenberg. A través de las ventanas del enorme y oscuro edificio podrían distinguir luces de velas, pero les sirvió de poco consuelo el saber que había alguien vivo en la isla de la muerte. Llamaron a la puerta y se prepararon para cualquier horror que pudiesen tener que afrontar a continuación. Abrió la puerta una mujer nórdica, de mediana edad, entrada en carnes y con un pelo rubio encrespado. Detrás de ella otro nórdico de aspecto sumiso de su misma edad, más o menos. Una tímida pareja adolescente bretona, desmañados y con granos. Y un anciano bretón con las mejillas como manzanas que sonreía con deleite a los recién llegados. ¡Santo cielo! Dijo la nórdica emocionada. Pensé que mis oídos me engañaban cuando escuché la llamada a la puerta. ¡Entrad, entrad! Hace mucho frío ahí fuera. Los tres entraron en el extraño lugar y se sintieron aliviados al ver que el gremio no estaba abandonado. Estaba bien barrido, iluminado y decorado con bastante gusto. El grupo comenzó las presentaciones. Los habitantes de la casa del gremio eran dos familiares, los nórdicos Halmar y Nete. Y los bretones, Liguel, Rosa Lin y el viejo Winster. Eran amables y hospitalarios. Y sacaron al instante vino, caliente y pan. Mientras Munten y Cineta explicaban por qué estaban allí y lo que los herbolistas y curanderos habían dicho sobre Braya. Y esta es nuestra historia, dijo Cineta, con lágrimas en los ojos. Creíamos que no encontraríamos el gremio de magos de Ollenbelt, pero ahora que lo hemos encontrado, sois nuestra única oportunidad. —¡Ayudad! ¡Ayudadnos, por favor! Los cinco extraños también tenían lágrimas en los ojos. Neneth lloraba ruidosamente. —Habéis pasado mucho, demasiado, dijo la mujer nórdica. —Claro que os ayudaremos. Vuestra pequeña pronto estará sana como una rosa. Sin embargo, creo que debéis saber algo, dijo Halmar algo más serio, a pesar de que era obvio que su historia lo había emocionado. —Esta es la casa del gremio, pero nosotros no somos magos. Ocupamos este edificio porque estaba abandonado y es perfecto para nuestros propósitos desde el éxodo. Somos nigromantes. —¿Nigromantes? Cineta se alarmó. ¿Cómo podía esta gente tan agradable ser algo tan horrible? —Sí, querida Neneth, sonrió cogiéndole la mano. —Lo sé, por desgracia tenemos muy mala reputación. Nunca fuimos muy queridos y ahora que el bien intencionado pero estúpido maestro Aníbal Traven. —Que el rey gusano se coma su alma, gritó el anciano de repente con fiereza. —Tranquilo, Winster, dijo la joven Rosalind, enrojeciendo y sonriendo a cineta como pidiendo disculpas. —Perdonadlo, normalmente es muy dulce. —Bueno, tienen razón. —Magnimarco tendría la última palabra en el asunto, dijo Calmar, pero ahora mismo todo es un poco raro, digamos. —Cuando Traven prohibió este arte oficialmente tuvimos que escondernos. —La otra opción era abandonar todo, lo cual era de tontos, aunque hay muchos que lo han hecho. —No hay mucha gente que conozca a Ollenberth desde que Tibersepting lo usara como su cementerio personal. —Dijo Lil, bueno, tardamos una semana en encontrarlo de nuevo, pero es ideal para nosotros, muchos cuerpos, ya me entendéis. —Liwell Rosalind le llamó la atención. —Vas a asustarlos. —Perdón, Liwell, sonrió avergonzado. —No me importa lo que hayáis hecho aquí, dijo Munten fríamente. —Sólo quiero saber lo que podéis hacer por mi hija. —Bueno, dijo Halmar, encogiéndose de hombros. —Supongo que podemos hacer que no muera y que no vuelva a enfermar nunca más. —Cineta ahogó un grito. —Por favor, os daremos todo lo que tenemos. —Tonterías, dijo Nenet, cogiendo a Bralla con sus grandes y carnosos brazos. —¡Qué niña más hermosa! ¿Quieres sentirte mejor, chiquitita? Bralla sintió débilmente. —Quedaos aquí, dijo Halmar. —Rosalind, seguro que tenemos algo mejor que este pan para ofrecerle a nuestros amigos. —Agradables invitados. Nete se llevaba a Bralla a otra habitación cuando Cineta la interrumpió. —¡Espera, yo también voy! —Sé que te gustaría venir, pero arruinarías todo el hechizo, querida Nenet, dijo Nenet. —Lo que no te preocupes por nada, lo hemos hecho docenas de veces. Munten puso sus brazos alrededor de su mujer y ella se detuvo. —Rosalind fue a la cocina y trajo algo de pollo asado y más vino caliente para ellos. Se sentaron y comieron en silencio. Winster exclamó de repente. —¡La pequeña ha muerto! —¡Oh! —jadeó Cineta. —¿Qué demonios estás diciendo? —gritó Munten. —¿Era realmente necesario decir eso, Winster? —Liguel funció el ceño al anciano antes de dirigirse a Munten y Cineta. —Ella debería morir. —La nigromancia no trata de curar enfermedades. Consiste en resucitar regeneración completa. Transformar el cuerpo por completo, no solo las partes que no funcionan en ese momento. Munten se levantó furioso. —Si esos maníacos la han matado, no lo han hecho, dijo Rosalind furiosa. Vuestra hija exhalaba su último aliento cuando llegó. Cualquiera podría verlo. Ya sé que esto es duro o horrible, quizás, pero no dejaré que llaméis maníacos a esa dulce pareja que solo está intentando ayudaros. —Pero va a vivir. Cineta se echó a llorar. —¿Verdad? —Por supuesto, dijo Liguel, sonriendo ampliamente. —Gracias, gracias. Cineta lo lloraba de alivio ahora. —No sé lo que hubiésemos hecho. —Sé cómo te sientes, dijo Rosalind, acariciando la mano de Winster dulcemente. Cuando creí que íbamos a perder a Winster estaba dispuesto a todo como tú lo estás ahora. Cineta sonrió. —¿Qué edad tiene tu padre? —¿Mi hijo? —la corrigió Rosalind. —Tiene seis años. Desde la otra habitación llegaba el sonido de unos pasitos. —Brayase, ve a darle a tus padres un buen abrazo, dijo Halmar. —Munten y Cineta se dieron la vuelta y comenzaron los gritos. —Gracias. 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 —Gracias.